El régimen de Nicolás Maduro está acostumbrado a mentir y ahora lo han vuelto a demostrar. Han mentido cuando dijeron que habían bajado la bandera de Guyana en el Esequibo y que habían izado una bandera en Venezuela. Esto es lo que hace este tipo de estafadores como el régimen de Nicolás Maduro. Son los mismos que creen que la gente se cree todo lo del referéndum y que todo lo manipulan. Esto nos hemos dado cuenta gracias a una cuenta llamada Bellingcat que dijo que la región del Esequibo, que es rica en petróleo, que ha sido disputada por Guyana y Venezuela durante décadas, ahora surgen afirmaciones de que Venezuela reemplazó una bandera en el territorio colocada por el gobierno de Guyana por la suya propia, pero esto parece que no sería cierto. Habrían engañado entonces al pueblo venezolano y al mundo. Ese día, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano, compartió un video en donde se veía un grupo de indígenas arriando una bandera guyanesa y izando una bandera venezolana. Es decir, Delcy Rodríguez quiso decir como que los propios indígenas del Esequibo habían quitado esa bandera de Guyana y habían puesto una bandera venezolana. Esto, señores, pareciera que no tiene mucho que ver. Se sabe que se hacen este tipo de jugarretas, pero que quede expuesto es muy importante, porque el que tiene la razón no tiene que estar haciendo este tipo de cuestiones. ¿Qué están intentando hacer entonces Delcy Rodríguez y el régimen? Están mintiendo, están tratando de resaltar un valor patriótico que realmente ellos no tienen. Algunos dicen y anticipan que Nicolás Maduro podría o debería ser acusado por traición a la patria. ¿Por qué? Por estar mintiendo, por estar haciendo este mismo tipo de situaciones. Esto es jugar con el pueblo venezolano, jugar con hasta esperanza del pueblo venezolano y eso no está bien. Eso es, según ellos mismos han puesto en algunas leyes, esto sería como una especie de alta traición para Nicolás Maduro. Y eso que dentro de 24 horas se va a estar dando la reunión. Ahí se van a dar a conocer otras cosas que ya nos han anticipado y no queremos decirla todavía. Pero parece que ellos van con una intención básicamente de buscar un beneficio propio. O sea, al régimen de Maduro un beneficio propio económico. Así que más razón tendría Nicolás Maduro para ser acusado de alta traición. Él buscó todo esto, bueno, entonces él va a enfrentar esto. Y señores, siempre existe la posibilidad que un movimiento civil de la población lo pueda hacer junto a algunos militares de la FAM. Porque algunos militares de la FAM se están creyendo todo este cuento de Nicolás Maduro y la soberanía. Entonces, el presidente Guayana, Irfan Ali, había publicado hace ya en el mes anterior un video de él. En donde estaba asistiendo pues a lo que era la izada de una bandera de Guayana en un lugar que era fronterizo entre Guayana y Venezuela, pero era en Guayana. Entonces, ellos agarraron izando la punta de flecha dorada y lo pusieron en un lugar bien alto. Y luego de eso vimos cómo había un video supuestamente orgánico en donde algunos indígenas habían ido a quitar esa bandera. Pero parece que ser esto todo era una mentira. Ahora surgieron afirmaciones de que el video que subió Delcy Rodríguez era de la misma bandera y que Venezuela la había reemplazado. Pero hay, dijeron, un grupo de indígenas arrió la bandera que había sido izado por el presidente de Guayana en un lugar llamado que es la Sierra de Paracaima, en Esequibo. Y que fue reemplazada por la bandera de Venezuela. ¿Cuál es la mentira? No fue en la Sierra de Paracaima, en Esequibo, donde pusieron la bandera venezolana, sino que esto lo pusieron en territorio venezolano. Esta aplicación, este canal de Bellingcat, ellos afirmaron que pudieron geolocalizar ambos videos utilizando estrategias y técnicas, tecnología, en esta remota zona selvática de Sudamérica. Y se muestran dos mástiles de bandera que son diferentes, situados a 185 kilómetros de distancia entre cada uno. Se ve que no es que simplemente quitaron una bandera y la pusieron en el mismo mastil. No, son dos. Y se muestra un mapa de la frontera entre Venezuela y Guyana con ubicaciones de los dos videos geolocalizados por Bellingcat. Y el segundo video se ve que están bastante lejos. Uno está en Venezuela, más cerca de la frontera con Brasil que con Guyana. Entonces, si están haciendo estas mentiras, podrían estar también inventando que están realizando algún tipo de trabajo, realizando bases militares en otro lugar. Bueno, eso sería muy malo para Nicolás Maduro porque esto indicaría que él mismo se estaría realizando una especie de bandera falsa para provocar una guerra. Porque si ellos mismos se autofilman construyendo algo en el esequivo y lo suben a las redes y se ve el video que están haciendo un ejercicio militar o están creando una base militar en el esequivo. Aunque no sea en el esequivo, ellos podrían provocar lo que es una especie de ataque por parte de Guyana. Por supuesto, es que no siempre se va a ir hasta allá. Esta es una selva muy densa. Hay, por supuesto, maneras de saber si están o no realmente allí. Y eso es lo que hace Estados Unidos con sus aviones espías que varias veces han pasado por Venezuela para poder dimitir todo este tipo de situación y saber cómo pueden actuar. Entonces, los mástiles de estas banderas en ambos videos también difieren en lo que sería el tamaño de cada una. También en los elementos. En uno se ve que el presidente de Guyana está con una bandera y el hasta de la bandera está fijada como a una base como si fuese más o menos hormigón. Y el otro video que subió la vicepresidenta de C. Rodríguez fue filmado en otro lugar y se ve que está en otro tipo de base. Entonces, ahí es lo que estamos viendo como un gran problema. Venezuela simplemente está tratando de realizar provocaciones porque crear esto es una provocación. Es básicamente llamar a un ataque, llamar a una especie de guerra. El pueblo, el pueblo está a favor del esequivo, el pueblo venezolano, pero no está a favor del juego que está realizando el régimen chavista. Y no están cayendo en el juego. Algunos van cayendo. ¿Cómo? Con discusiones que hacen en algunas redes, etcétera. ¿Por qué? Porque el patriotismo y la gente venezolana que está en otros países quieren decir, como lo ha dicho María Corina Machado, el esequivo es de nosotros los venezolanos. Pero no podemos tomar esto si Nicolás Maduro está allí. Y hemos visto muchos comentarios que la gente dice, no, debemos hacerlo de todas formas porque hay que empezar a hacerlo desde ya. No, señores, no hay excusa. Usted va a ir a mancharse la sangre supuestamente para buscar ese esequivo de una manera cuando ya se ha dicho de parte de Estados Unidos, de parte de la Corte, sabemos que se hacen trampas, se le ha hecho trampa también a otros países. Así que ustedes tienen que ir con la verdad y con la razón para ir y seguir apelando, pero de la manera no como Nicolás Maduro quisiera, que es creando una guerra, sino con la Corte Penal Internacional, con la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ahí debe verse muy bien. Hemos visto que incluso Samuel Moncada, que fue canciller, que fue del grupo de Nicolás Maduro, él mismo ha dicho que no se puede hacer ya con el Estatuto de Ginebra, sino que se tiene que hacer de la otra manera. O sea, él mismo lo ha dicho y él, que supuestamente sabe de leyes, lo confirma. De ser así, entonces, estaríamos viendo realmente cómo el régimen de Nicolás Maduro le miente al pueblo, no dice las cosas como son. Y también lo hemos visto y es obvio que Nicolás Maduro no está buscando ni siquiera un arreglo para el país, está buscando un arreglo económico para él, lo cual podría ser entonces acusado él mismo de alta traición. El problema aquí es, ¿quién se atrevería a acusarlo de eso y quién podría ejecutar algún tipo de situación en contra de Nicolás Maduro? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.